Pues la cosa está así, llega la policía, se estaciona, hasta se estaciona, sí, se baja un cabrón a checar mi carro, como que está viendo si está abierto o si no, no sé, después va a mi cofre, la verdad yo no sé cómo pudieron abrirlo porque pues no está tan fácil abrir ese pedo, pero pues ya tienen sus mañas. Al último pues lo abre, me imagino que en ese lapso de tiempo pues están sacando la computadora de mi carro, se hace para adelante como para tapar tantito y que no los vean o un pedo así. Y pues bueno, después se asoma un cabrón, claramente se ve que es un policía, está clarísimo. Después como que se van para enfrente para checar que pues nadie los haya visto, pero pues que pendejos porque había cámaras. Después vuelve a salir el cabrón a la cámara, reitero, claramente se ve que es un policía y por último se van. Y así fue como la mismísima policía de la Ciudad de México me robó la computadora de mi carro. Y así fue como la misma policía de la Ciudad de México.